40 millones de fanáticos desearían mirar este video con la euforia de saberse ganadores y encontrar en la sala de trofeos del Club Deportivo Guadalajara una gloria más. No obstante, el fútbol mexicano, siempre volátil, algunas veces injusto y permanentemente indescifrable, tenía planteado un giro de 180 grados para el guión de esta historia, una que comenzó a escribirse con anticipación y que no tenía en la cabeza el durísimo final que le acechaba. Con un plantel corto pero valiente, este rebaño creyó y se quedó a la orilla del premio en un certamen donde infló el pecho a sus fanáticos, ilusionados con tocar el cielo una vez más, luego de arruinarle la vida a sus odiados rivales. Se necesita caer para levantarse, perder es un paso previo a ganar, felicidad y éxito no funcionan como sinónimos, son frases llenas de verdad pero no de consuelo para una institución que se quedó sin coron, esa que todos los astros y coincidencias apuntaban a otorgarle, pero que un club que recibe Nuevo León se las arrebató de las manos. Y sin más, hoy toca contar el recorrido del actual subcampeón, ese que dominó el cetro por 60 minutos al apegarse a su historia, a la épica, al peso del escudo y la sangre en las venas, pero que lo dejó ir al traicionar la misma con cambios inexplicables y unos lamentables huecos de calidad que terminaron por hundirles el navío a la hora buena. Basta con revisar los libros de las chivas para entender que el legado del rebaño se ha cimentado a raíz de los insabores. Para llegar hasta su sitio de privilegio, el Guadalajara tuvo que derramar primero muchas lágrimas y no por nada se ganaron el mote del ya merito, cuando consiguieron el segundo sitio en la temporada 51-52, quedando un punto por debajo del León y en la 54-55, con dos por detrás del Zacatepec. Y aunque los 60 fue su mejor década, eso no los libró de ir a la lona un par de veces más, cuando en 1963 perdieron con el oro, un partido que les daba el título, y en 1969 frente a Cruz Azul, que hizo 6 puntos más. Los celestes repitieron la dosis en el México 1970, y el siguiente descalabro llegaría hasta el 82-83, cuando eliminaron a la América en las semis, pero por la brutal pelea y las expulsiones, fueron incapaces de obligar al Puebla desde el manchón. Al año siguiente llegó la más dolorosa, una final del siglo que fue para los de Coapa, y el octavo subcampeonato esperaría hasta el invierno 98, primera definición de Liguilla, donde se les fue el título en casa, tras perder 0-2 contra los Rayos. Ya en el nuevo milenio murieron con la cara al sol, bajo los rayos de Ciudad Universitaria, y tras un espantoso hierro de Rafael Medina, recomieron su última amargura en Liga, hasta este clausura 2023. Luego de su último campeonato, ganado en 2017, bajo la instrucción de Matías Almeida, los de Occidente tuvieron que sufrir un largo desfile de técnicos, desbandadas en su plantel, fichajes nefastos, y la incertidumbre después de la muerte de Jorge Vergara, que dejó todo en las manos de su hijo. Desesperado por cumplir la promesa de recuperar el protagonismo, a Maury contrató a Ricardo Peláez, hombre de éxitos comprobados en América Cruz Azul, para diseñar el plan. Sin embargo, Suera nunca arrojó los dividendos especiales que tanto prometía, y terminó en seco cuando Angulo falló un penal, que los eliminó en repechaje contra la Franja. El error del Canelo se convirtió en efecto mariposa, cuyo aleteo cortó la cabeza del actual comentarista televisivo, y trajo en su lugar a Fernando Hierro, el ibérico, ex futbolista del Real Madrid, y con experiencia en la Federación Española, que ganó la Euro 2008, y el Mundial de Sudáfrica 2010, fue presentado a la semana de lo ocurrido en Puebla, y su primer trabajo fue designar al responsable, de tomar las decisiones técnicas. Para el cargo sonaba Alberto Celades, sin embargo el elegido fue un tal Veliko Paunovic, servio de 45 años que cumplía con casi todas las exigencias del proyecto, saber trabajar con gente joven, conocer la zona, tener una mentalidad a cero, y haber entrenado en Europa. Nacido en Belgrado el 21 de agosto de 1977, conoció el amor por la pelota en un búnker, dentro de una nación destruida por la guerra. Comenzó su trayectoria como futbolista en el Partizán, donde permaneció un año antes de marcharse al Marbella. En 1996 fichó por el Atlético de Madrid, y comenzó una larga estadía en España, pues circuló en equipos como el Mallorca, Oviedo, Tenerife, Getafe y Almería, además de participar en Rusia con el Rubin Kazán, y vivir su última experiencia como futbolista en el Philadelphia Union. Su trayectoria como entrenador alcanzó el éxito muy pronto, cuando levantó el cantonato del mundo sub-20, con la selección de su país, que se impuso 2-1 a Brasil, y de paso venció a México en fase de grupos, por cierto. Tras esto decidió probar suerte en la MLS, donde por 4 años hizo cargo del destino del Chicago Fire, y posteriormente del Reading de Inglaterra, al que dirigió dos temporadas en el ascenso. Tal y como con Matías Almeida, su llegada tuvo una carga de escepticismo, por el poco conocimiento que supuestamente tendría del entorno, y no estuvo carente de críticas, que debió aguantar en lo que dejaba claras sus habilidades. Al cuerpo técnico también llegaron Quinton Fortune, exjugador de la Premier League, que coincidió con Cristiano Ronaldo y Claudio Arsén, argentino que fue parte del cuerpo técnico de Diego Alonso, tanto en Pachuca como Monterrey, y fue sus ojos, voz y oídos, para conocer a profundidad a la Liga MX. Tras hacer la pretemporada en barra de Navidad, aplastaron 7-0 a Caimanes de Colima, y 2-0 al Necaxa, previo a viajar a España. Ahí recibieron la visita de Raúl, y se prepararon para dos amistosos de primer nivel, en los que vencieron 1-0 al Getafe, con gol de Fernando Beltrán, y perdieron 2-0 contra el Atlético de Bilbao, en Salmamés. A su regreso disputaron la Copa Sky, en la que compartieron grupo con Mazatlán, Santos, Tigres y Atlas. A los cañoneros los vencieron por la mínima, con los guerreros hubo goliza de 4-0, a los felinos de Diego Coca les pegaron 2-1, y finalmente a los zorros se impusieron 1-0, gracias al tanto de Lalo Torres, por lo que pasaron a la final frente a la máquina. Ahí sufrieron una dura caída, que le quitó el primer éxito de su gestión a Pauno y compañía, cuando fueron sorprendidos con los tantos de Alexis Gutiérrez y Carneiro. Afortunadamente esto no era nada más que un turno amistoso, así que lograron salir adelante. Guadalajara redondeó su plantel de cara al arranque del claustro 2023, a las bajas de Jesús Molina, que se fue a Pumas, y Miguel Ponce, quien quedó libre, se marcharon también Toño Rodríguez Rumbacholos, Jesús Angulo a la fiera, y unas semanas después se fue Santiago Ormeño a Juárez, en una decisión que fue muy criticada, pues pronto el rebaño se quedaría sin delanteros. Sin embargo también disfrutaron de un regreso estelar, el de Víctor Guzmán, que buscaba ser de la tercera su vencida en el conjunto rojiblanco, donde fue canterano, aunque salió vendido a Pachuca en su momento. El pocho se ganó su lugar en los libros de los Tuzos, al marcar el gol del título frente a Rayados en el claustro 2016, y pese a que lograron repatriarlo, el fichaje se vino abajo, cuando ya tenía puesta la playera, debido a un escándalo de doping por Alcaloide, que le costó estar varios meses fuera de las canchas. Tras volver a la actividad, cayó con los hidalguenses, en la final del claustro 2022 contra Atlas, pero solo seis meses después, se sacó la espina al vencer a Toluca, y ganar su segundo título, por lo que decidió marcharse para llegar a las chivas, una de las muchísimas coincidencias que vas a escuchar en este video, pues también Rodolfo Pizarro fue el bombazo de 2017, arribando desde los Aureazules como reciente campeón. Se sumaron otros dos retornos, el de Ronaldo Cisneros, quien estaba a préstamo con el Atlanta United, y el de Daniel Ríos, formado en las fuerzas básicas, que emigró al Charlotte FC, en el que metió siete goles, con las altas y bajas definidas. Además de una sólida pretemporada, las chivas de hierro viajaron a la Sultana del Norte, para encarar un dificilísimo debut ante Monterrey. En el gigante de acero, Guadalajara se plantó ante Bucetich, con la finalidad de sumar su quinto triunfo en dicho patio. Berterame dio el primer aviso, Unes Mories aprovechó un error defensivo, que lo dejó mano a mano. Gallardo consiguió tiro de esquina, y el cuadro bajo se rifó por arriba, para mantener el cero. Celso la mandó hasta el cerro, y el nene despertó a los suyos, con un punterazo que asustó a los regios. Maxi resolvió mal, después le pegó de volea para el vuelo del verde, y más de uno cantó un gol por error, cuando el inventor sacudió el cartel de la diga MX. Tepa González aboyó el travesaño, Mesa desperdició su tercer chance, Estefan Medina se llenó de galleta, y finalmente llegó el grito para los locales, pero silenciado a los pocos segundos por offside, vaya que esa noche, las chivas tuvieron mucha suerte, en gran medida por culpa del rival, ya para el complemento siguieron las emociones, que se acrecentaron con el tanto de Alexis, quien acarrió el Void, y lo guardó frente a las narices de Andrada, a la serie inaugural. Romo le aprendió a hacer las gradas, y comenzó la exhibición de Achiquis de Jiménez, que se le arrebató el mellizo, y luego a Poncho González, mientras Ronaldo Cisneros se quedó a dos tortillas, de conectar el servicio, Miguel usó la cabeza como si fuera central, posteriormente se puso la capa en un libre, y el tiba vio la pelirroja, por doble cartón señalado de manera rigorista, por lo que se quedaron con 10 a 13 minutos del final, el ex de San Luis tuvo la grande, cuando Adonay Escobedo dictaminó penal, después de un pisotón, no obstante voló el disparo, y provocó el aumento de la pandilla, que todavía hizo que el 23 volara otras 3 veces más, pero la visita se llevó los puntos. La siguiente aduana fue el Alfonso Lastras, donde Marcelo Barovero se batió para desviar una falta, otra vez el azar parecía estar del lado del rebaño, cuando Juan Sanabria se fue expulsado a los 16, por acumular tarjetas, sin embargo la adivinanza estratégica resultó indescifrable, y los del Servio no pudieron doblegar a su rival, en gran medida por la figura del trapo, que contuvo los trallazos que soltaron. En el segundo tiempo fue uno de los Cisneros, quien tocó la puerta del de amarillo, y pasados los 50 la tragedia afectó a Alexis Beck, uno de los hombres clave a la ofensiva, cuya rodilla no aguantó el trajín de actividad arrastrado desde el mundial, por lo que cayó al piso, cuando nadie lo tocó. El dorsal 10 salió entre lágrimas, y con la preocupación de lo ocurrido, en una lesión que le costó perderse dos meses posteriores, y ya en el resto del juego Saldívar los perdonó, para que se hiciera oficial el 0 a 0. Ya tiene antecedentes, por lo tanto ahora es muy pronto dar un diagnóstico, aunque todos esperamos que va a ser lo menos posible. En este momento no somos ni optimistas, ni pesimistas tampoco, porque él se encuentra bien. Dentro de todo lo malo, en la perla hubo un motivo para sonreír, pues Roberto Alvarado, quien se lastimó durante la pretemporada, estaba listo para volver. Adolfo Bautista fue el invitado de lujo, para estrenar un nuevo ritual, hacer el llamado a la sangre rojiblanca, al tocar un inmenso cuerno vikingo, que lejos de traer buen fario, desató reclamos dentro de la afición, por su primera derrota en el Akron. Tiago Volpi se rifó el físico para cortar de puños, al que se llama igual que el fenómeno, que poco después exigió una manota de mosquera. El 18 se mantuvo incisivo y probó al ex gallo, después Takeshi respondió por los suyos, con un telégrafo que menó el exterior, el pocho soltó un tubazo que poco inquietó, y el nene confirmó su graduación como adulto, cuando abrió el marcador, después de que su centro impactó en Valver Huerta, quien la incrustó en propia meta para hacer 1 a 0. Orrantia buscó el empate, y tras pegarle horroroso, se aplaudió para buscar ánimos. Su tocayo de apodo hizo una grosería, al fallar a centímetros a la zona prometida, y el piojo cimbró la viga con un buen cañón. El charal hizo que Miguel Jiménez se estirara como hombre de goma, y los de negro consiguieron lo más bello de este deporte, cuando Cocolizo vacunó a uno de sus rivales preferidos, con la especialidad de la casa. Los de Nachito Ambriz coqueteron con la voltereta, cuando González la estrelló en el poste. Alan Mosso hizo volar al brasileño, y su ex compañero volvió a mojar, aunque la bandera le anuló lo conseguido. Lalo Torres envió un souvenir a las butacas, y a 7 del final fue Marcel Ruiz quien se comió a Robin Van Persie, pues como holandés volador perforó la red, para dar la campanada, y poner el número 2 a favor de los diablos. El Tepa desperdició un bombón del papitán, y en la última del encuentro fue Chiquete, a quien le movieron la portería, para que el ejército de Satanás se regresara rumbo al Estado de México, con las 3 unidades. Con 4 puntos llegó la hora de viajar a Chihuahua para medirse a Juárez, aunque una nueva baja se unió a los heridos, pues el Cone Brizuela se alejaría de las canchas por 6 semanas. Este partido inició el despertar de uno de los principales responsables de Renacimiento, Víctor Guzmán, que ya adaptado comenzó a pesar para los suyos. No obstante, el encuentro inició aburrido para los presentes, quienes vieron acción con un disparo de los bravos, que se fue hacia el paso. Gabriel Fernández quiso levantar al público de los asientos, cuando su remate fue a los guantes, y una manda en el área fue castigada después de que César Ramos tuviera que ir al bar. El de Tonalá se plantó contra Talavera, y lo engañó perfecto para mover el tablero e ir a los abrazos. No obstante, Orozco por poco arruina la fiesta, cuando quiso retrasar y obligó a la salida del vestido en azul. El dorsal 20 se llevó a robar un balón dentro del baúl, y pese a que su tiro fracturó la horquilla, fue Cisneros quien empujó el rebote y amplió la cuenta. ¡El rebote va para adentro, la chiva! ¡Están haciendo el segundo! ¡Carlos Cisneros me parece es el que llega para empujar en una gran jugada de Fernando Beltrán! Los de Cristante casi descuentan, sin embargo el vuelo de Jiménez se los impidió, y tuvieron que recurrir al córner para sacudir los hilos, cuando Tomás Molina recortó distancias. Ya sobre la hora fueron los resortes del Nayarita, quienes adoraron las chivas de Paunovic terminar oxidadas, cuando se puso la capa ante un cabezazo que decretó la segunda victoria del torneo. El mal de Jekyll y Mr. Hyde siguió apresando a los del bélico, que como la princesa Fiona, de visita eran unos y de locales otros. El rebaño sufrió en casa contra Querétaro, y estuvo a punto de romper la terrible racha de los gallos, que sumaban 48 partidos sin ganar lejos de su hogar. Guzmán reventó dentro de la caja, Gil Alcalá se quedó con una suave caricia que le destinaron, el tiba estuvo con una capa de gel de conectar el tiro de esquina, y Valanta ordenó a una defensa emplomada, que se hacía bolas en el peor momento. Rivera soltó un balazo que fue a la publicidad, y en el complemento fue el de Morado, quien se quedó un periodicazo que llevaba poco. Un chicotazo salió elevado, Mirza al bostro de la línea, y Ángel Sepúlveda quedó dolido tras su espantosa definición con el marco abierto. José Zúñiga le dio de media vuelta, y al 77 fue Guacho, quien había sido figura la semana anterior, el que se aventó una chambonada, cuando se le escurrió el disparo de Pablo Barrera para abrir el cascarón. Los 26.000 asistentes se manifestaron fúricos por su pifia, a pesar de que había sido un gran salvador en partidos anteriores, y lo sabía también en los posteriores. Más tarde, el dorsal 18 casi encuentra la equidad, con un destarazo picado que exigió un lance salvador. En el añadido llegó Alejandro Mayorga, el ex de Cruz Azul, para evitar lo que hubiera sido una derrota desastrosa, y con el cráneo rescató la unidad, pero más que nada el honor dentro de un juego que hubiera podido remontarse con un fierrazo. Al que la saga se le cruzó con valentía, Pave la dirigió hasta el arco iris, y sobre la hora maltrataron a Pérez Buquet, uno de los borrados, pues salvo la chusa contra los anuncios, fue poca la actividad que sostuvo en el primer equipo. Hey, perdón por interrumpir el video, nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido, pero que no se han suscrito, ¿a qué te animes a hacerlo? Solo tienes que darle click al botón rojo que está aquí abajo, y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo sus documentales, y continuar narrando la historia de nuestro balompié. ¿Quién quiere ser campeón? Contigo, festejar. Aunque el club marchaba en quinto lugar, las rechifras no se hicieron esperar, debido a las actuaciones poco convincentes, por lo que salir con un buen resultado de Duracán sería una prueba de fuego para la administración. De La Rosa prendió las alertas con un derechazo que mordió la carpintería. Adilés probó al campeón de Copa MX en 2017, y para el dolor hidalguense, un viejo conocido fue el encargado de mandarlos a sacar del centro. Pocho Guzmán regaló un portento cuando se animó a impactar desde las afueras, y el vuelo de Ustari solo hizo más bella la postal que adelantó a los delegados aztecas. Y muchas más, ¡qué golazo, Toño, qué barba! Sí, Víctor Guzmán, que había sido el más incisivo, buscando filtrar por ahí un par de pelotas, tratando de asociarse. Cuando el campeón estaba casi noqueado, llegó Daniel Ríos a San Golotero Horizontal, y al regreso de la charla técnica fue Óscar quien salvó los anfitriones, en un duelo donde su rival era mucho mejor. Alvarado se quedó con las ganas de ir a la cédula de anotadores, el ex de Atlas metió la palma por el impacto del charal, Miguel recorrió su arco en un cobro de infracción, y el villano de la final regia salpicó la cabaña cuando giró para intentar su ensayo. Un dardo venenoso probó el dorsal 23 y estuvo a la altura. Sin embargo, el empuje del monarca acabó por doblegar la resistencia, y en un contragolpe fue el juvenil de Texcoco, quien puso tablas con una definición digna del mejor delantero del mundo. Alvarado quiso recuperar la ventaja, pero se topó con el vuelo del de color salmón, y un tiro centro provocó barridas desesperadas para convencer a la redonda de cruzar la line. A Orbañanos casi le da una embolia con el triple embate de los jaliscienses, que ejemplificaron uno de sus mayores problemas en el certamen, la falta de definición al no contar con un killer efectivo. El guacho se reivindicó, regalando la última atajada en el duelazo de arqueros, y con el pitazo se concluyó un partido con sabor a derrota para la armada de Vergara, que pese a todo se confirmó como el equipo más disciplinado del certamen, con solo 4 amonestaciones y una tarjeta roja. En la fecha 7 tocó ser padrinos de Miguel Herrera, que regresó a los Xolos como premio de consolación tras ser candidato a la CIA del Tri y quedar fuera de la elección final. Curiosamente, durante el encuentro recibieron la visita del que sí fue elegido, el argentino Diego Coca, que se paseó para mirar el partido. Titi Rodríguez cerró una que hace cuestionar si en verdad es jugador profesional, y el de azul escupió al centro una puñalada sin réplica. A continuación, Federico Lertora confirmó que los del ex atlantista eran mejores y aprovechó el penal en movimiento para provocar el rugido del can a los 26, por lo que la maldición del Akron parecía más fuerte que nunca. No obstante, un pisotón les devolvió la vida cuando Diego Montaño tardó una eternidad, pero decretó falta dentro del área por un raspón a la espinillera que el número 5 canjeó con aplomo para que sonaran los mariachis. Lalo Torres le arrancó pintura al blanco cuando estuvo cerca de lograr un golazo y posteriormente disparó mordido para quedarse a milímetros de festejar. Carlos Cisneros le pegó mal a la redonda y cuando parecía que Chivas no podría ganar en su fortaleza, un fronterizo se olvidó de gritar el cambio de portero, por lo que el nazareno castigó. Con una nueva ejecución desde el manchón, el pirata de Chapala pudo hacer la maldad de Guzmán que no pateó tan bien, pero consiguió encender los fuegos de la portería para poner el 2-1 que estuvo a punto de arruinarse con un riflazo al larguero. Pese al resultado positivo, no todo fueron sonrisas cuando se confirmó que José Juan Macías, el ofensivo que esperaban en el redil, recayó de su lesión en la rodilla, por lo que se perdería de otros 8 a 9 meses de actividad. Demasiado para una joven promesa que parece marchitarse por culpa de los quirófanos. Igualmente, Fernando Hierro le pidió a su amigo, el verdadero Ronaldo, que le mandara un mensaje de ánimo para que se recuperara pronto. Hola JJ, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya he oído que no muy bien, pero que esto pasa, me ha pasado lo mismo y has superado y espero que tenga la cabeza y la paciencia para volver fuerte, ¿vale? Te mando un grande abrazo, fuerza y que te recuperes pronto, ¿vale? Un abrazo. En la que bien se sabe que es una capital rojiblanca, se metieron a Ciudad Universitaria, encontraron los desesperados Pumas que iban de capa caída. 300 segundos tardó la visita en ponerse adelante y gracias a Daniel Ríos, que se las ingenió para conseguir su primer tanto. Molina casi hace válida la ley del ex cuando remató desviado y Diogo tampoco pudo dar dirección frente a la cabaña. Salvio compró boleto de las tarolinas Jiménez que hicieron su viaje sin contratiempo y en tiro de esquina fue Cisneros quien duplicó los números para desconsuelo felino. Sosa salvó del tercero y el capi por poco descuenta, mientras que el costeño no pudo contener un obús del Palermo Ortiz. Dinero se la encontró y el Evozo testarazo previo al descanso. A la vuelta del Toto le pegó y en un latigazo fue el otro argentino quien se vistió de payaso al errar la más fácil que ha tenido en toda su carrera. El Nayarita trabajó cuando tocaron su portón, el prete soltó la zurda y lamentó su suerte con las manos en el rostro. El piojo impactó muy abierto, Ronaldo sacudió a la Liga MX y la Pantera se quedó con las ganas de meter el zarpazo en un partido no apto para cardíacos. Finalmente, el comandante recuperó la memoria y se hizo presente por arriba para recortar los dígitos que se hubieran emparejado de no ser por el guacho y su arrojo al que todavía le llovían críticas. Ya al final la cámara húngara se armó tras un cabezazo brutal de Oliveira Barbosa sobre el chiquete, por lo que Ortiz expulsó al brasileño antes de terminar el encuentro que significó el cuarto triunfo de la temporada. El 25 de febrero se metieron al volcán para medirse a los tigres del Chima Ruiz, equipo que sostenía la mejor defensa con solo cuatro goles y se mantenía invicto en el torneo. Nadie sabía que esta iba a ser la gran final, por supuesto. Menos de tres minutos se tardó Sepúlveda en sorprender cuando conectó una oportunidad en el área chica para vencer a Nahuel e inaugurar las cuentas. La diosa fortuna ayudó a los de amarillo que como gato se las ingeniaron para caer de pie después de un peligroso acercamiento que sacó su portero. Córdoba casi hizo un olímpico, el 24 metió una comba endemoniada que exigió al patón y Ronnie hizo una anotación del calibre de su homólogo cuando se plantó en el baúl y la metió como villarista. Carioca se llenó de balón y Bañez y Reyes se estorbaron por los aires. El de Verde sufrió para medir la caída de una pelota y a Sebastián le dolió la clavícula al ver que no podían descontar. El ex de Santos Gorriarán soltó un ensayo que con tubo de rodillas el lenguantá Pocho hizo estirar al polémico guardameta y por encima voló un contrarremate tras cobro de falta que no cambió la situación. A Quiñones le quisieron bajar hasta el short pero se escapó y emitió un centro que atrapó el cadenero. El Tiba usó ilegalmente la extremidad y provocó la pena máxima que Bañez hizo válida a cuatro del final. Sin embargo se acabó la arena en el reloj y la paunoneta logró así su segunda victoria en Nuevo León durante la misma campaña algo que no conseguían desde la temporada 87-88 cuando se impusieron a Tigres por este mismo marcador y posteriormente a Monterrey por 1-0. Como cuartos de la general les tocó recibir a Santos posicionado cuatro peldaños abajo por una inusual mala campaña. Beltrán reventó toda la hojalatería con su riflazo y pasado el primer cuarto llegó una nueva coincidencia que en ese momento no veíamos pero que adelantaba el campeonato del rebaño pues el refuerzo estrella venido de Pachuca vacunó a los comarqueños de cabeza igual que Pizarro en el 2017. Gilberto negoció un córner con la pata zurda y el pinball se armó en el área guerrera previo al baile en las mallas que fue anulado por una mano del 18. Acevedo casi se mata en su lance para tapar un tiro libre y después volvió a tenderse con éxito para rechazar el number two. Hugo Rodríguez fue quien más inquietud causó a favor de los laguneros cuando metió la calavera sin mucha orientación mientras el nene prendió con rencor una bola que en el trayecto se encontró con el coco de Doria para despistar al portero e irse a dormir bajo los tres palos. El de la balerina surcó los aires ante el bombardeo Campos se excedió de pólvora para disparar y Correa seguro que no durmió en días pues desperdició una que no te perdonarían en el barrio. Charal probó el hijo adoptivo de Osvaldo y Santi Muñoz repatriado del Newcastle después de poquísima actividad casi hace el tanto de su vida con el calcaño. El ex urraca se quedó sin espacio para resolver y Aldo López desató la rechifla por descalabrar a un marciano en lo que fue el último triunfo chiva antes de caer en una crisis de cinco partidos sin victoria contándolos amistosos. En el último examen previo al Clásico Nacional los 11 mexicanos visitaron la heroica ciudad de Puebla a donde llegaban como favoritos contra un equipo que ni siquiera estaba en puestos de repechaje. Pese a que Guadalajara era mejor los de Eduardo Arce impulsieron condiciones cuando Gustavo Ferrarais le pegó con muchísimo espacio y aprovechó la complicidad del guacho para hacer el solitario. El Verti se salvó los camoteros y el anotador atendió a su rival para llevársela de color rojo por pegar en la caripel. Gilberto Sepúlveda puso tijeras a un servicio que volaba para convertirse en pirulo y el paraguayo aguantó al varado para conservar intacto su changar. El de Tonalá no pudo hacer crecer la opción que tuvo en el cajón y el profe no se comió el clavado del pocho por lo que el rebaño perdió su racha de 7 juegos invicto. Eso por supuesto que molestó el capitán quien soltó la amenaza de que no buscarían al que se las hizo sino al que se las pagara ya que su siguiente rival sería las águilas. Probablemente unos pocos días después terminó arrepentido de abrir la boca con anticipación. La semana previa al clásico fue atípica y se recordará por tediosos días de medios halagos forzados y dinámicas entre ambos cuadros en una iniciativa de mermar la rivalidad movida que terminó con un tiro por la culata pues tanto en los micrófonos como en la cancha los de Jalisco fueron apaleados. Con el flamante pero inútil regreso de Alexis Vega se midieron a un conjunto que sacudió la escuadra por obra de Diego Valdés. Los del Servio hicieron caso omiso a la advertencia y por la misma parcela llegó Jonathan Rodríguez con una definición impecable para convertir a Lacron en el patio de su casa. Malagón metió las cutículas al cañón del Piojo y pese a los esfuerzos rojiblancos para revivir el cabecita cortó de tajo sus ilusiones al poner el número 2. La exhibición americanista tomó tintes de masacre cuando Leo Suárez prendió un rebote de aire y triplicó la pesadeza nada del descanso necesario para que el general de Belgrado intentara replantar el partido. No obstante todavía faltaba un último clavo el más doloroso pues Henry Martín se tendió de palomita y en su festejo decidió imitar a Cuauhtémoc Blanco primero lanzándose a la red como hombre araña y luego fingiendo que orinaba la meta chiva algo que desató la furia de los asistentes por la nula reacción de los suyos para defender el escudo ante semejante humillación. El escándalo disminuyó gracias al pelón Lara que les dio una ayudadita al definir como a Borghetti pero en propia puerta y tras un recento apareció la morsa para hacer el resultado más decoroso en una noche negra para la localía que no pudo librarse de la paternidad de la América y de paso vio a su mejor jugador ser expulsado. Al terminar el choque Bélico tuvo que pedir disculpas por lo sucedido y de paso prometió que aprenderían de los errores para volver a ilusionar a la fanática palabras que parecían huecas en ese momento pero que definitivamente profetizaron lo que ocurrió dos meses después. Por el parón de la selección viajaron a Carson para enfrentar a Pachuca y Toluca en un par de amistosos donde tampoco les fue del mejor modo pues contra los Tuzos sucumbieron dos por una mientras que los choriceros le sacaron el empate dos a dos para acrecentar el fuego rumbo al clásico tapatillo. Los de Verde Valle estaban sedientos por un triunfo frente a un rival que se les indigestaba últimamente pues en los últimos cinco partidos oficiales ninguno les había arrojado un resultado favorable. El piojo al varado tardó poco en acrecentar la ilusión cuando solucionó como jefe para dejar a Camilo sin oportunidad al zurdo le estaba costando el torneo pero con este golazo se ganó el corazón de muchos chivarmanos Cisneros puso el marcador más engañoso del fútbol cuando la prendió en el exterior para batir al colombiano y poner una cifra que parecía irremontable sin embargo los de Blanco no contaban con que Miguel Jiménez saldría a cachar gallinas con Furch que se la bajó a Quiñones para descontar así se sumó otro error del guacho Vega se clavó en el lado izquierdo pero su disparo solo engrandeció la figura del guardameta y en la última acción antes del descanso Osiel Herrera conquistó los aires para igualar en lo que fue uno de los mejores partidos del certamen si no es que el mejor el grú hizo válida su paternidad sobre los zorros cuando la prendió de volea y corrió al vértice del campo para llevarse un baño de cerveza y tragos gratis mientras el empuje y amor de la academia alcanzó para regresar una vez más cuando el emperador ganó a sus vigilantes y fusiló al cadenero que se dio a Julián para su doblete el tramo final fue una locura donde cualquiera pudo ganarlo de no ser por la figura de los porteros que a punta de intervenciones se evitaron al menos 6 dianas más la mayoría del visitante pues Alexis se cansó de soltar metralla hacia Camilo y no evitó lo que fue un resultado agridulce por lo que vencer a su odiado rival tendría que esperar a mejor ocasión la visita del Necaxa fue idónea para recuperar el tino no solo porque los rayos estaban en el sitio 13 sino porque los locales habían sufrido solamente dos descalabros en sus últimos 20 juegos contra dicho equipo Batalini se coló para obligar la movida de Miguel que ahora sí salió fino y le arrebató el dulce el chicote le negó el festejo a sus ex con una barrita Segovia se elevó y la mandó un costado el 10 suspiró cuando su cobro de falta estuvo a centímetros y tuvieron que pasar 20 minutos antes de la reacción cuando el piojo se animó a darle de lejos Hugo González se quedó con un testarazo sencillo y Guzmán lamentó su falla cuando no dirigió bien Jiménez se colgó como chango cuando la bola viajó para romper un vidrio y nadie sabe a quién se la quiso dar Calderón en la segunda mitad fue el del Tantagón y con el claustura 2016 quien probó sin fuerza y los hidrocálidos respondieron por vía aérea aunque sin fortuna el Nalgón hizo trabajar al de amarillo con su derechazo y Méndez no dudó en usar la 100 para inquietar antes de que llegara el solitario por vía y obra de Pavel Pérez que estuvo puntual al toque filtrado y tras limpiar el terreno con la humanidad del ex rayado hizo el pase a la red todavía Edgar tocó la puerta pero de otro vecino Maxi Silvera se echó un chapuzón a ver si sancionaban pena máxima y Daniel Ríos demostró porque Guadalajara jugó todo el torneo sin 9 nominal Oliveros dejó el empate al definir como un digno número 3 y en el suspiro final fue el de Nayarit quien regaló la atajada Osvaldo Sanchez para consumar el regreso triunfal a hacer las pases con su afición y recuperarse del mazazo recibido unas semanas atrás solo 3 partidos para acabar la temporada regular la carrera por entrar directo a la fiesta grande estaba más peleada que la temporada 2021 de la Fórmula 1 los tapatíos marchaban sextos con la posibilidad de subir peldaños en un partido donde enfrentarían a León la misión no era sencilla pues además dida la guarida de la fiera tendrían que superar a su némesis Nicolás Larcamón Víctor Dávila dio el primer aviso y Cota se comió Maradona para salir pisando desde el área chica a los 10 minutos explotó el no camp pero Cáceres apagó la fiesta al anular un festejo por un apretadísimo y muy cuestionable fuera de lugar el ex Toluca la mandó con los baloneros en un par de intentos y Rodo le bajó la cortina cuando probó al lado contrario Iván Moreno hirió al guardián del arco otro duro choque lastimó a Diorio y Chiquete que aunque se levantó pronto se llevó a la peor parte Ambrís Quiso sorprender desde la media y una definición chafalgrana ayudó a que el 12 veces monarca no se fuera abajo entonces Alexis Vega le envió un pase milimétrico a Pérez que dejó clara su promisoria calidad tras bajarla y no volverse loco para mover el cartón el capi le pegó desviado y a punta de precisión agarraron mal parados a los panzas verdes para que el oso se escapara solo en su alma antes de rugir el número 2 vaya doble asistencia del dorsal número 10 el plátano alvarado provocó el vuelo del huacho Jiménez y con el silbatazo final los vencedores lograron superar su mejor torneo en 7 años rebasando la marca del mismísimo claustro a 17 al llegar a 28 unidades con todavía 6 más por disputar con el tren de la liguilla pitando cerca tuvieron que descarrilar a tu camión mutado en máquina celeste Antonio Briceño casi asiste a un azul lo que obligó a su guardameta a jugar como líbero para sacar las papas del fuego el charal no quiso cederla e impactó raso para Chuy Pérez se llenó de pelota y el histórico máximo jugador en la historia de Cruz Azul convirtió en pájaro al cancerbero Antuna se escapó por la pradera frente a sus antiguos compinches a quienes no perdonó y por el contrario desató una celebración más despechada que los estados de tu ex lo que provocó los abucheos y hasta el regaño de su técnico al acabar el partido para su mala suerte Alan Moss sucedió a Guzmán que no se la pensó y sacó el tiro de la chistera para con ella obtener una equidad mientras la casa del rebaño explotaba en decibeles Chicote zumbó la vara Rivero abrió mucho su intentón Corona recostó un misil de Vega y el brujo hizo oídos sordos a sus compañeros que se la pedían ya que estaba empecinado en ganar lo solo el argentino Rotondi dificultó al arquero y el papitán hizo ver mal a José de Jesús que dejó muerto un envío al que Cisneros le puso etiqueta y consiguió la voltereta un remate sólido le exigió a Jiménez y a cuatro del final se armó la gresca entre el Pollo y Uriel cuando el segundo se aventó un piscinazo lo que comenzó los reclamos antes de que terminara el partido que estacionó a los rojiblancos como terceros en la tabla el más abultado resultado del torneo lo consiguieron contra el colero Mazatlán que quería evitar pagar multa en el cociente pero no lo logró Cisneros se animó a buscar desviado hacia la valla el cancerbero local se atendió fácil a un chacletazo y por el cielo fue el Pocho quien martilló potente para ser el primero de lo que fue una gran noche Ricardo Gutiérrez se comió un zapatazo que parecía llevar poco y encajó el número 2 Montaño sacó el orgullo al descontar por los morados luego de prender un balazo y desde el córner dejaron ir su ocasión de empatar un tibio testarazo un centro cerró peligroso y coqueteó con día a los hilos el detonalá se perdió su doblete y para la segunda mitad fue el tiba quien rescató los suyos cuando el yuca Sanzores se ramió los bigotes el meta cañonero se lanzó para la foto y no pudo hacer nada para detener el telefonazo de Beltrán que le pegó con decisión para acrecentar la diferencia el nene tuvo la chance de lograr el cuarto cuando se enfiló a los tres palos pero una chica le arrebató la oportunidad y el festival de tarjetas se desató por culpa de un manotazo que calentó a Sepúlveda Isaac Brizuela que ya estaba recuperado de la lesión cerró el resultado cuando aprovechó un penal en movimiento y firmó el pase a la fiesta grande con todo y que minutos después les anularon el quinto entonces las chivas rayadas de Guadalajara llegaron a 34 puntos igualando sus marcas del verano 97 cuando se coronaron ante Toros Neza invierno 98 donde cayeron en la final frente a Necaxa y claustura 2004 en la que fueron subcampeones contra los Pumas lo que dejaba entrever que en su destino estaba llegar a la final sí o sí así mismo fue su primer torneo con liguilla directa desde que se instauró el repechaje instancia que les costaba un mundo superar por lo que la ilusión no pudo contenerse de cara a la fase de knockout el morbo aumentó por lo ocurrido en el repechaje donde Atlas se metió a casa de Cruz Azul y ganó su pase a los cuartos de final lo que significaba una nueva edición del clásico tapativo y el obvio aumento de la animadversión entre ambos bandos esta fue la sexta serie entre Chivas y Zorros con ventaja de 3 para el rojiblanco que se impuso en el verano 2000 debido a la posición en la tabla claustura 2015 con un memorable 1 a 4 que provocó invasiones sobre el campo de juego y en el claustura 2017 donde los de Almeida se coronaron a la postre mientras tanto la academia se llevó el choque de la apertura 2004 con chilena incluida y el más reciente el del claustura 2022 cuando calificaron 3 por 2 y obtuvieron el bicampeonato en la previa Abélico aseguró que le llamaría al pelado para pedirle consejo y 3 días después del cumpleaños número 117 de la institución fueron al Jalisco para el derby lo disfrutamos wey lo disfrutamos wey nadie nos ha regalado nada papá hay que valorarlo wey se valora en cada jugada en cada momento concentrados todos 1, 2, 3 Chivas, Chivas, Rara, Rara el charal sacudió las de pescador con un fogonazo que rebotó en la parte trasera y Jeremy Márquez respondió con la pierna izquierda aunque su estela hizo que todos alzaran el cuello al minuto 25 un defensor metió la tenaza y provocó penal no obstante Guzmán cambió su estilo frente a Camilo un experto atajador que se tendió con calma al lado izquierdo para propinarle un duro golpe anímico al capitán de Guadalajara que sufrió lo peor a poco del descanso el trío responsable de las mejores épocas para el local se juntó cuando Vargas espejó hacia el emperador que la bajó como siempre para que su eterno socio fusilara el portón y abriera el electrónico en la segunda mitad Osiel y Julián Andrés estuvieron cerca de la gloria el primero separado de ella por milímetros y el segundo por la intervención de la cruceta en la última del partido los de Paunovic tuvieron una pelota parada que lloró en el exterior tras un mal testarazo y pese a que de milagro se fueron con la mínima en contra el optimismo de remontar era inquebrantable debido a la posición de la tabla que les exigía solamente uno para llegar a semifinales total fe de que esto es remontable le vamos a dar la vuelta cien por cien está en nuestras manos y hasta nos viene bien porque ya no podemos especular tenemos que ganar los herederos del campeonismo se jugaron el pellejo en el partido en el partido de vuelta y pasado los 10 minutos estuvieron cerca de mojar con la irrupción del conejo aunque Alexis Vega no se quiso comer la zanahoria y nada más la olió cayéndose y todo el nene se dio para el del gafete quien no pudo rematar cómodamente y cabeceose arriba mientras que todos los pantalones de la fanaticada se cayeron al piso cuando Furcho mandó un toque a la red que salvó Orozco sobre la raya llegada la tercera edad se marcó un tiro de esquina donde Gilberto se pulvera ese central a veces estiva y a veces tibio se arrodilló para desatar la fiebre contenida en las gargantas de 40 mil personas sacudidas de playera besos al escudo baños de líquido amarillo lágrimas gritos abrazos y un mar de ondas sonoras rebotaron en el colozo de Zapopan impulsando a sus ídolos a aguantar hasta el final basados en la fortaleza de su lina defensiva que se mantuvo intratable gracias al notador del solitario Orozco Mozo y un irreconocible e inédito hasta ese momento Antonio Briseño Alan dejó ir a lengüeta pero su balón botó fuera y los malayo boys no tuvieron de otra más que lanzarse con todo a buscar la equidad Jiménez apareció para ejecutar su monólogo de salvadas primero con una salida puntual sobre Furch y luego con un vuelo que provocó vacíos en el estómago de cada asistente con solo un puño se envalentonó a cortar y nuevamente fue ese elemento llamado fortuna de que lo sacó a flote cuando el rubio exjugador de Veracruz menió el vertical en una noche donde la de Gajo se eligió su bando favorito Miguel se dio tiempo de una más antes de condenar al cuadro de Orley y así siete partidos después llegó a la victoria sobre su némesis de la perla de Occidente como un hijo celoso por la atención de su padre Guadalajara reclamó el orgullo de la ciudad esa con la que estará unido para siempre no solo por el nombre sino por la identidad con este resultado así como de paso las chivas oficializaron su regreso a la Conca Champions al sumar 56 unidades durante la temporada 2022-2023 con ganas de volver a rozarse a nivel internacional sin embargo la campanada más importante fueron los cruces que se armaron para semifinales nunca antes vistos pues en el norte se vivirían dos clásicos regios a ida y vuelta mientras que Jalisco y la Ciudad de México vibrarían con el dobleteo del clásico nacional el rebaño sagrado tenía que enfrentarse a su más grande enemigo ese que los humilló en propia casa durante la fase regular con goles y festejos pero que también sirvió como un trampolín rumbo a la recuperación anímica y futbolística por lo que en los próximos 180 minutos se enfocaron los sentidos para encontrar la sonrisa maliciosa de la dulce venganza el 18 de mayo se abrieron las puertas del precioso estadio de la avenida Bosque de la Primavera que no vive en el corazón de la capital tapatía pero a 13 años de su inauguración cada vez late con más fuerza y próximamente albergarán un mundial los propietarios de la casa se formaron primero en las escaleras que conducen al césped y luego los alcanzaron los visitantes dejando ver el fraternal abrazo entre Alexis Vega y Alejandro Sendejas además del vacile con Beltrán después de presumir los tatuajes curioso como terminó esta camaradería la situación del pollo briseño es de resaltarse muchísimo en virtud de que estuvo casi borrado durante todo el certamen pero la forma en la que eliminó a Furcha en cuartos le permitió repetir en el resto de la liguilla sin duda el nivel futbolístico más alto que le hemos visto en 12 años con la salida de los 22 hombres apreció el balón con motivos verdes además de la gigante escalona que esplegó una de las cabeceras que incluía imágenes de los más importantes ídolos de la institución varoniles y femeniles pero mayoritariamente de los torneos cortos incluyendo por ahí a Chava Reyes el cuate Calderón y Fernando Quirarte Alan Mozo rezaba quizás recordando lo que le costó afianzarse en el once titular de Paunovic Henry Martín estaba tranquilo satisfecho de coronarse campeón de goleo como futbolista mexicano en la liga mexicana de fútbol una paradoja desde cualquier punto de vista Beltrán observaba con admiración las imágenes del pasado y el cabecita miraba a todas partes como ejercicio mental justo cuando el muchacho del micrófono caminó al centro del campo para hablar de juego limpio y sentir la liga palabras que los dueños del balón deberían escuchar con más atención se capturaron las rigurosas fotografías que no se publican pero sí que se almacenan antes de que Martín y Guzmán definieran el futuro con la moneda de César Arturo Ramos Palazuelos nuestro árbitro central presente en las últimas dos copas del mundo más fotos el bar y la pirotecnia fueron lo último de este show llamado Liguilla que tanto nos apasiona pero que debemos seguir preguntando cuánto daño puede hacerle a nuestro balompié sea como fuere y aparte de las reflexiones se acomodaron los jugadores y se escuchó profundo el primero de los pitidos extendidos Paunovic decidió volver a formar una alineación sin centro delantero a falta de uno contundente y a pesar de las debilidades defensivas de las águilas que basaron su segundo lugar de la tabla en la fuerza de ataque luego luego Mozo demostró que ya aprendió a defender y Alvarado enseñó sus clásicos malos controles vigilados por el tan Ortiz que no sabía que estaba viviendo sus últimos minutos en el banquillo crema la doble falta en las afueras del área entregó la primera táctica balón parado que se inventó el serio aunque todavía no fructificó y en la contra el guacho salió con todo a despejar llevándose como un toro al chileno del tinte que salió maltrecho y atendido por los galenos el chiquete tuvo su primera duda del partido aunque el tiro de Valdez se desvió al saque de esquina tras otro de manos Henry pecó de confianza y se dio para atrás regalándole la bocha al pocho sin embargo Alexis se precipitó y no logró derrotar a Malagón arquero volador que seguiría acumulando tajadas y gritos tapatíos desesperados de rivales y aficionados se me salió el hombro se me salió dijo el ex decaxista aunque después de algunos giros a lo cubo Rubik continuó como si nada la mirada seria de Ortiz denotaba su preocupación mientras que la de Pau no era de taquicardia y ganas de velocidad Briseño apretó de nuevo antes de acomodar la saga pero la fantástica filtrada de Suárez lo desordenó activando una chique perfecto el de los guantes negros y pecho de acero Sánchez buscó con un centro frontal que le acabó llegando al zurdo pero la volea fue machucada al cuarto de hora el piojo recuperó la pelota y comenzó una seguidilla de pases cortada a medias por el uruguayo pero centrada por el casi infalible mozo y rematada por el muy falible vega que le pegó bien solo que Malagón estuvo mucho mejor en su recorrido y posterior lance una larguísima diagonal de fuentes la bajó al yucateco para que luego llegara al paraguayo y explotara el cañón con dirección a los baloneros al veterano lateral izquierdo americanista le dieron ganas de lucirse con un lindo túnel sobre el pocho antes de que el cabezón hiciera la de siempre de afuera hacia el centro aunque ahora Sánchez le dio la nada de nuevo en perpendicular Valdés tocó hacia la bomba que le ganó una al pollo y al parecer no estaba en fuera de lugar de pronto los de Azcárraga tomaron la posición para incomodar provocando la pérdida de memoria del ex de los Pumas devorado por Rodríguez en su banda aunque Martín no supo recibir el asedio continuó con el rafagazo de Pedro Aquino elevado más de lo que le hubiera gustado Bélico regañaba a uno de sus pupilos con bastante vehemencia en lo que el profe le perdonaba la mano a Israel Reyes por venir de rebote a continuación el balón rondó por el ancho del área hasta que Don Centros le pusieron bombón a su falso 9 que le ensartó la frente completa con excelente dirección pero mejor fue el tercer vuelo de Luis Ángel que se dio el gusto de celebrar con su compañero olímpico en Tokio 2020 una desastrosa barría del seleccionado peruano generó otra buena aproximación rojiblanca sin embargo Guzmán no pudo evadir a Malagón que estaba jugando a la altura de las circunstancias haciendo olvidar lo mal que lo hiciera Oscar Jiménez durante el inicio de la temporada las chivas eran mejores en su campo alguna vez artificial impulsados por el grito de Vicente Fernández en cada saque de MIT cuatro llegadas de amplio peligro acumuló la localía en 30 minutos no obstante fue el cuadro foráneo el que abrió primero la reja con un zapatazo brutal del cabecita Rodríguez pero mientras intentaba celebrar le avisaron que estaba en fuera de lugar una posición bastante clara si se considera la distancia del pie izquierdo respecto a la mancha del pasto aunque como es costumbre el Twitter explotó con caracteres de robos amaños y demás el VAR lo corroboró con su lentísimo software que tardó casi exactos tres minutos en dilucidar algo que el ojo humano puede resolver con más velocidad por ahora el dorsal 11 se quiso desquitar con gran centro que expulsó Briseño aunque el reclamo fue del andino que supuestamente fue jaloneado por Torres solo que en la repetición se vio que decidió caerse hasta entrar en el área tristemente las polémicas arbitrales estaban borrando poco a poco el buen fútbol con el juego reanudado los amarillos pateron chueco en dos ocasiones y el Tano le reclamaba quién sabe qué a Macías el cuarto oficial Pauno también se estaba hartando porque sus muchachos no se juntaban con Belquería y seguro que gritó cuando el guacho tuvo que tapar como voleibolista pues el balón le brincó a un metro del cuerpo en la jugada inmediata lo volvieron a calar de la misma manera sin que pudiera abrazar Henry se quejó de que el pollo le tocó el zapato izquierdo y provocó un zafarrancho encarándose con su compañero en el desierto catarí y ganándose el sermón del de apellido telenovelesco vaya que el partido estaba a la altura de lo que requirió una semifinal entre estos dos en otro córner Jiménez tuvo que cortar con los puños y a partir de ahí la dominancia fue capitalina como un perro de caza que rodea a su presa Martín se quería colar como a la humedad pero entre el tiba y Brizuela lo desarmaron Alexis la bajó con clase y trazó la parábola solo que el portero cortó las intenciones del pocho ya luego el número 25 soñó con un golazo pero no le salió Malagón estaba muy feliz como ya veremos al final Mozo casi tira un buen centro pero Suárez hizo la convertura en perfección a diferencia del control de Vega en la siguiente por lo que Cáceres se recuperó la última de la primera parte fue también para Víctor Guzmán que la pinchó de derecha y con la izquierda pateó sacándole astillas al vertical y aplausos a su entrenador todavía Alan la dejó picar como en sus peores tiempos aunque el cabeza no supo resolver y así terminó la emocionante extenuante entregada y emotiva a primera mitad de inicio Ortiz retiró a Suárez para incluir las sendejas sin variaciones en la otra trinchera la primera mala recepción de Orozco previno a todos sobre su pésimo rendimiento en los segundos 45 el conejo quería desbordar como en sus 20s ganando solo la esquina aunque el extorsionador del Tata se la rebotó a Vega para ganar la banda y segundos después se llevaba Chiquete que le metió el codo en el cuello y se acreditó el tarjetón aunque fuera la primera según su gesto ahora fue Aquino el que le regaló al Nalgón sin embargo la jugada corrió hasta llegar a Torres que pateó como si estuviera en la NFL la siguiente amarilla fue para el del pelo oxigenado aunque realmente no tocó al de las chivas pero se la jugó y perdió cuando parecía que nada pasaba Jesús Orozco Chiquete se perfiló fatal y dejó entradas en Dejas quien lo midió y recortó como en la reta de las 9 de la noche jalando del gatillo con más potencia de la que aguantaban los reflejos del guacho al que además se la desvió el chamorro del espigado defensor 0 a 1 decía el marcador que no eran los mismos 4 que en la fecha 12 pero los chivarmanos sí tenían un dolor similar pues el antagonista por excelencia les estaba comiendo el mandado en su casa una vez más la diferencia es que ahora requerían de dos goles para remontar la eliminatoria el nene pisoteó a Cáceres al intentar cortar juzgada solo con amarilla por Ramos Bélico planeó sus tres modificaciones en nombre de Pérez Cisneros y Calderón modificando su once para voltear la tortilla se fueron el piojo Brizuela y Chiquete en tristeza pero cuyo futuro le ayudaría a lavar las heridas Cabecita confió en su resorte pero el de Mosso fue mejor el chicote recordó a Paco Memo solo que el tiempo se le acabó aunque Alexis y Pave le dieron otra oportunidad sin embargo su pata derecha no tiene la fuerza que la izquierda América se acordó de atacar sin que Valdés conectara con puntería además de que Mosso le estorbó tampoco desde el tiro libre Guadalajara incomodó a Malagón a diferencia de Pau chileno y uruguayo construyeron una pared demolida por Beltrán el charral hizo un cañito inservible pero coqueto y todo acabó en la enésima salvada de Miguel Jiménez Ponce de lo mejor que se ha puesto en la puerta del equipo tapatío en los últimos años pero que volvió a titubear en el tiro de esquina clavándose en el césped y mirando nomás el cabezazo de Reyes que se estrelló con el travesaño el técnico Chiva mandó a Loso González para cuidar el mediocampo Alexis la hizo chiquita sobre un lastimado Aquino sin que sus compañeros pudieran hacer algo en ofensiva antes de que el ex de León se tirara a reposar y de que César Arturo lo mandara para afuera entraron dos santos y viñas en el puesto de Martín inoperante esa noche gracias a la pegajosa marca del pollo briseño los azul crema ya estaban arriesgando de más sobrados con la presión de los de rayas encima les alcanzó para acercarse al rectángulo grande pero el intento de colocación de sendeja resultó espantoso entró al campo Jesús Sánchez uno de los pocos sobrevivientes del título del 17 pero que sumaba apenas 7 minutos en este 2023 la traqueteada banca visitante y el único aficionado al Mazatlán de este planeta atestiguaban los últimos tenores del partido de ida al que se le acabó la vida entre choques más confianzas de los chilangos y un excelente centro del Chapo que se le escapó al zurdísimo Chicote Calderón Pérez hizo pedazos a un añejo a la yuna y en el centro le tuvo que ayudar Cáceres previo a que Sánchez volviera a portar con un tiempista jalón sobre Valdés que ya se escapaba para matar a los suyos el Tano le dio ingreso al señor Roger Martínez para desquitar algo de su sueldo que consiste en 2 millones de dólares mensuales traducido en unos 95 mil pesos diarios nada mal para un extranjero petardo que vino al fútbol mexicano a robar un lugar como las decenas que pululan por todos los equipos de la Liga MX excepto ya sabes cuál el pueblo chivas seguía cantando a pesar de los pesares y a Paunovic se le borró un poco el estrés tal vez calculando mentalmente los movimientos para la vuelta en el centro del país entendiendo que los esfuerzos de último minuto eran fútiles y no había nada más por hacer sabía también que se cortaba la racha de 14 partidos consecutivos anotando gol en casa además de llegar a la derrota número 17 con el América en 27 juegos de liguilla una loza pesadísima que estaban obligados a remontar fue por ello que en su conferencia de prensa apeló a las divinidades más que a la pelota ganándose el apoyo del público pero provocando reacciones adversas en Gustavo Mendoza de Fox Sports el Chivas de hoy es capaz de hacer y ganarle a cualquiera todavía nos queda ganar desde yo que estoy aquí a la América que por cierto me han dicho que la capital es rojiblanca entonces eso es lo que quiero ver si esto es así vamos a ganar vamos a ir a ganar la nación rojiblanca estaba en fuego con toda la derrota motivada por las palabras de su nuevo pastor y por la fe en sus futbolistas del otro lado el vapor de la emoción por la 14 estaba en los cielos y uno tras otro se publicaron videos de americanistas tranquilos y visualizados en el gran final sin haber terminado las semis los clásicos hay que ganarlos ya sea cualquiera de los tres rivales más en estas distancias yo creo que no podemos dar nada 14 más cerca que nunca queda uno de vuelta pero se siente cerca gracias es hoy eh es hoy papá es hoy es hoy es hoy es hoy hermanos eh sacamos las inseguridades vamos con todo bien cerquita del rival es nuestra temporada y nadie lo va a quitar ch** dale hay que leer lo que están intentando y no les concedemos nada jugar en el campo contrario con y sin balón 1,2,3 chiva 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 rara rara ahora le tocaba al coloso de santa úrsula hacer la sede del magno encuentro un poco remojado por el paso de la clásica lluvia de feña pero sin menguar el ánimo de los ames que prometieron cantar che confusione himno adoptado por los tifosi del milán pero modificando la letra luego del intento fallido se anunciaron las alineaciones con el retorno de álvaro fidalgo luego de una lesión y la novedad de que paunovic iba a jugar no con uno sino con dos delanteros pues las funciones iniciales de Alexis fueron acompañar a Ronaldo Fernando Ortiz entró por última vez al sagrado campo del estadio azteca como técnico ágil al tiempo que el cuerpo arbitral se daba brazos en su austero vestidor los suplentes hicieron ese paseo de poco lucimiento rumbo a los banquillos y las banderas del club américa no dejaban de agitarse en las tribunas desconociendo que iban a guardarse dos horas después esta vez la seriedad fue la que imperó en los rosos tapatíos conscientes de estar en plena desventaja y metidos en una cueva amarilla y azul en lo que parece una fiesta muy anticipada una pequeña mancha de chivarmanos se enfocó allá en donde los administradores colocan a los que visitan mientras que el cantante chocaba las manos con los de la sudadera azul igualado con González y Malagón como viejos amigos que se reencuentran se abrazaron los detes demostrando el mutuo respeto que debería permear en todo el fútbol y ahora sí después de toda la previa se arrancaron por esa rampa resbalosa que termina en el verde donde se prendieron los fuegos artificiales para anunciar un enfrentamiento que todos los aficionados hubiéramos deseado ver en la gran final como solo ha ocurrido en una ocasión sea como fuera aventaron la casa por la ventana y la cabecera local sacó otra manta esta sin imágenes solo texto que rezaba así mi tarde más gloriosa es también tu peor pesadilla palabras con las que también se iban a atragantar los team back se hicieron entre los humos de los cohetones y una vez que todo estaba dicho se guardó un minuto de silencio en honor a las víctimas de la avalancha ocurrida en el Cuscatlán pero como siempre el mundo sigue girando y con él rueda el balón las intenciones rayadas no tardaron ni 30 segundos en dejarse ver con arremetida instantánea sobre el área del portero de largas medias que se acostó sobre ella y luego se persinó Fernando y Bélico ya eran captados cada quien en su recuadro en el área Valdés y Rodríguez quisieron edificar pero les faltó concreto las dos puntas de Chivas presionaban a los dos centrales de la América y aunque el cabeza la bajó como dios la jugada terminó en su área con un zapatazo incluido TUDN nos mostró que Guadalajara había remontado en 11 series de liguilla y Briseño cometió el único error de su partido por lo que tuvo que jalonar al 10 y de inmediato Víctor Alfonso Cáceres lo amonestó por lo que iba a jugar en desventaja por el resto del juego la fuerza del empuje del rebaño les jugó en contra cuando la pelota voló a Zendejas pero el autor del primer gol de la eliminatoria se quiso lucir y falló la IUN fungió de mariscal y por poco le sale de no ser por la cabeza del charal la afición jeliciense dejó saber que estaban regados en el inmueble cuando Vega cayó dentro del área sin que el de negro viera falta no lo filmaron pero Alexis le quitó con un puñetazo el balón a Zendejas en el primero de sus cruces directos a continuación Richard dejó solito al cabecita pero al parecer un topo levantó la cabeza y lo mandó a conocer el podado del pasto Alvarado le puso un centro al otro Cisneros que no logró cabecear el campeón con la máquina bajó a defender solo que acabó fauleando y generó un tiro libre directo aunque los de la perla no le sacaron provecho no obstante después del mal centro de fuentes el espíritu de Maradona que todavía ronda se metió al mismísimo Roberto Alvarado quien a base de fuerza le ganó a Alejandro para después deshacerse de cuanto amarillo se le atravesó y cerró con una filtración exquisita esa ya la andaba arruinando Cisneros sin embargo el defensor Cáceres lo hizo valer con el quincuagésimo resbalón de su estadía en América regalándole el autogol que igualaba al marcador global el americanismo exige aquel salto del piojo sobre eso estadounidense era falta sin embargo ni el árbitro ni el VAR dijeron algo por lo que el uno por uno se mantenía en la cédula y las chivas tenían 70 minutos para hacer otro más sin que les anotaran claro tras la reanudación el oso y Valdés se hicieron de palabras y empujones hasta que el nazareno dijo basta y amonestó a Alex de su obra rival el pollo comenzó con el catenacho particular pues los emplumados agarraron la bocha y empezaron a escalar posiciones Cisneros repitió eso de los túneles que no llegan a ningún sitio y después casi se arrepiente de no seguir peleando con Fuentes en la esquina de la cancha el seleccionado gringo le devolvió la sotana aunque luego la perdió González jugó con fuego al chocar con Cabecita Ronaldo hizo ver estrellitas a Reyes para acompañarse con Vega sin que su centro le llegara al varado Tiba Sepúlveda se volvió loco y corrió hasta el círculo central para tumbar al ex de Monarcas Henry estaba armando una croqueta involuntaria pero Chiquete ahora sí estaba en su jugo el guacho calmó la marea llamando a sus médicos para que derribizaran un dolor en el muslo izquierdo aunque el largo saque de meta y luego su salida de puños demostraron que nada tenía otra vez fue Don Pollo el que le despejó en el área y ahora Alexis le calentó más la cabeza a Zendejas con un topo en reversa Chivas entendió que en ese momento lo mejor era echarse hacia atrás y mantener la ventaja recordando lo mucho que sufriera el América en contra del San Luis que llegó al Azteca como el décimo lugar de la tabla e hizo sudar al sublíder que se salvó a penitas por un gol en los últimos instantes Bélico Paunovic y sus muchachos sabían que tenían mucho tiempo por delante para hacer el del Gani sin embargo no contaban con lo que sucedería arrancando el complemento hablando del rey de Roma Fidalgo quiso hacia adelante pero se le fue muy arriba luego el expreso de Córdoba puso un buen centro expulsado por el del número 4 banqueado hasta la saciedad pero rindiendo como un grande en el momento correcto Reyes se barrió a destiempo para ganarse no solo la amonestación pero también el regaño de Richard que le exigía ser más preciso algo le dijo Zendejas a Vega que le respondió señalándole 1 a 0 y el profe pintó al zurdo del color de su uniforme mientras Alexis sacaba el barrio con un muy explícito a mí me pelas la vera el rostro desencajado del de los nuevos tatús pero notorio en su intento por volverse a concentrar igualmente el nalgón no supo responder con un tiro a gol pero su ex amigo ya no regresó a jugar fútbol el resto de la primera mitad se debatió entre potencia física de Guadalajar y desenfoque de América que en todos estos minutos no había hecho trabajar al portero color verde limón lo último fue el terrorífico derechazo del 10 así que lo mejor iba a llegar después de la pausa el movimiento maestro de Paunovic fue retirar a González y colocar a Mosso que había iniciado en la suplencia vaya que le iba a salir a la perfección el español de la cancha se animó a tirar otra vez sin dirigir a la red Sepúlveda jugó a lo tigre sobre el capitán Martín pellizcado y maldecido por Briseño cada vez más imponente con esa barba de casquete corto el meridiano reclamaba una mano del tiba que la traía pegada al costado y de pronto llegó otra coincidencia esta más amarga igual que en 2017 cuando el Cone Brizuela se perdió del final del torneo por una lesión provocada por Rubén Zambuesa ahora el charal cisnero se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha y no se pondrá dos tenis por los próximos ocho meses por lo menos Fuentes desbordó y se entró en corrección pero el escudero del alguna vez campeonísimo nada más iba a dejar pasar con línea de cinco y a veces de seis aguantaba el rebaño agazapado a la espera del momento adecuado Sánchez volvió a cargar las manos del guacho que ahora sí puso firme las muñecas curiosamente fue el narigón el que entró por el charal antes de que el ayuno otra vez se la pusiera a Martín y otra vez Antonio Briseño la mandara a volar igual que lo hiciera en el corner vaya partidito del pollo no obstante el América sumaba tres semestres funcionando como una máquina fabricadora de goles de fuego romperredes y así lo empató con un extraordinario centro frontal de Fidalgo finalizado por Diego como si se apellidara Borghetti en un golazo que olía que apestaba victoria de los de la casa que se estaba quedando en silencio hasta antes de la peinada restaban solo 33 minutos en el cronómetro y nadie en el estadio de la calzada de Tlalpan podía imaginarse un resultado que no fuera el ave en otra final nadie con excepción de Paunovic que parece haber tejido el guión en su mente balcánica por supuesto que no podía calcular que el trayazo de Brizuela rebotara en el pecho de Malagón ni mucho menos lo que aconteció en el medio camp era una jugada de trámite el nene Beltrán conducía con ganas de irse al otro polo y Álvaro Fidalgo nacido en el Real Madrid decidió que lo mejor era barrerse para robar la pelota sin embargo se pasó de rosca y le clavó todos los tachones del zapato en la pantorrilla en frente del árbitro Cáceres hizo como que no vio y tuvo que esperar a que le llamara el bar para expulsar al maguito que olvidó la magia en el sombrero y se marchó mordiendo su jersey claramente ese momento rompió el partido como ha sucedido millones de veces en este deporte pero lo que más se quebró fue la mente del tan Ortiz que por tercera ocasión en ronda de semifinales se veía abrumado aunque todavía no superado en el tanteador sin embargo sus movimientos tácticos acabaron por matar lo que quedaba de los alguna vez conocidos como millonitas también hay que decir que Sánchez se lesionó así que la media cancha mutó por completo pues entraron Aquino y Dos Santos además de que salió el cabecita bastante desaparecido en este cotejo la respuesta fue instantánea Briceño saltó más alto que Valdés que cayó como pino de boliche exigiendo un codazo y de ahí surgió el embate por derecha Mozo y Conejo se acompañaron para que el lateral enviara a su centro mal definido por Alexis pero contrarrematado por el sano Cisneros y así convirtió el uno en dos pero 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 el video arbitraje hizo la señal y se pausó todo pues aunque ignoraron la posible falta sobre Valdés identificaron una patadita del pocho sobre Miguel Arturo que medio lo picoteó antes de entrar al área y Guzmán le siguió el juego sin contar con que esa iba a terminar en gol más bien en gol anulado que le pudo costar carísimo al capitán de las chivas de no ser por los temores del 13 veces campeón Aquino andaba abrazando la bola y tres árbitros lo fueron a apresurar para que luego en la esquina de su área metiera la mano de forma infantil ese sí fue el final para el América con seis chivas en el área usaron a seis defensores pero todos metidos en su rectángulo chico y otros tres hombres en la barrera por lo que nadie marcaba a Alan Mosso el que fuera verdugo del AME vestido obreazul también cortó cabezas con su educada pata derecha cruzando la bola en medio de todos los seres humanos presentes y confirmando la vuelta al marcador que no olvidar apenas era el empate global de los suyos los 15 minutos restantes fueron una cadena de eventos que llevaron al destino final Jiménez salió a despejar con la 100 Ortiz sacó al Fantasma Sendejas y a Valdez el único que les podía retener la pelota en sus puestos formaron Emilio Lara que sumaba a quien sabe cuantos partidos sin jugar por mala performance y Salvador Reyes mandado a la banca también por Luis Fuentes el Tano se quedó sin soluciones y firmó la sentencia el balón se pintó de rayas rojas y blancas perteneciendo solo a los de Paunovic aunque Jiménez se exigió por última vez en el tiro de esquina la primera llamada la tuvo Brizuela al centro de Vega solo que el remate se marchó sin ser conectado por Ronaldo ni por nadie antes de marcharse al fondo el técnico campeón del mundo sub-20 también hizo tres cambios entrando Ríos Mayorga y Pérez mientras que el colombiano Martínez se presentaba por última vez en este fútbol esperemos Mozo puso otro centro perfecto ahora de izquierda no más que el recién ingresado cabeceó defectuoso como este ya era un partido de leyenda rayada Fernando Beltrán levantó la mirada y con las piernas agotadas de correr sin cansancio colocó un centro en la cabeza de Orozco Chiquete ese culpable del gol de la ida pero responsable del de la voltereta del frenesí del éxtasis de la gloria sabor victoria del frentazo más importante de toda su corta carrera mandando a la América de vacaciones el rebaño estaba más sagrado que nunca y mientras Ortiz preparaba su discurso de despedida para la conferencia de prensa la capital rojiblanca celebraba todo pulmón ignorando incluso los nueve minutos de agregado pues sabían que el ave de las tempestades se murió tiempo atrás el resto sirvió para la clásica celebración por barrida del gallo briseño la podrida en el pecho de Ríos un desastroso remate de Cáceres que pudo detener a rotativas la famosa rejilla del semestre pasado la angustia del chileno en la banca la muy mala definición del conejo unas indicaciones de Paunovic el suspiro final del tano la última barrabasada de Roger y por supuesto el silbatazo más largo de todos que le ponía punto final a esta noche que vivirá en las memorias de todos nosotros ¡El Guadalajara! ¡El Guadalajara está en la gran final! ¡Las Chivas Rayadas han conseguido una auténtica proeza! por mí y por mi cuerpo técnico es un ciclo cerrado con la institución ni siquiera me atrevía a mirar a los compañeros a la cara porque siento que la eliminación es toda mía no buscamos quien no la hizo sino quien la pagara aquí está quien no la pagó estamos en una final y esto es a base de todos estos muchachos de toda la gente que nos viene a apoyar estamos buscando quien no la pagara el que ríe al último ríe mejor estamos hoy en la final nosotros ¡Las Chivas Rayadas! Luego de la gesta monumental tocó el momento de reeditar la definición del claustura 2017 pues los esperaba Tigres el equipo de Robert Dante Siboldi tuvo un certamen atropellado que incluyó otros dos técnicos hasta que el uruguayo tomó al felino por las garras igual que hace 5 años los rivales de Chivas terminaron en séptimo sitio con 25 puntos fruto de 7 triunfos 4 empates y 6 derrotas en el repechaje recibieron a Puebla y gracias al traeso de Córdoba que le doló las manos al arquero y a la pata chueca de Diego de Buena que falló un penal se llevaron el 1 por 0 en cuarto se encontraron con los diablos de Ambrís que probaron los fuegos del volcán y aunque se adelantaron con una genialidad de Leo Fernández acabaron con la canasta llena gracias a los tantos de Córdoba Iñac Bigón y el Diente López en la vuelta los felinos estuvieron de rodillas pues recibieron 3 pirulos en la bombonera y parecían quedarse fuera hasta que el examericanista los regresó a la vida con un testarazo certero el último peldaño fue el más especial pues le arruinaron su gran temporada al superlíder Monterrey en el clásico regio la ira culminó con igualdad de 1 a 1 gracias a Maxi Mesa y una de las dos figuras de la fiesta grande que volvió a brillar en el gigante de acero y con un tanto al 79 condenó a sus vecinos y de paso a Bucetich quien perdió el puesto tras la rimbombante eliminación todavía no se ha logrado nada y creo que se va a sentir todavía más cuando ya se haya cumplido el objetivo que es quedar campeón así es de que digo muy contento de poder disputar esta final vamos a disfrutar primeramente y vamos a estar en la Minerva y festejando con todos los chivas hermanos hoy tenemos que sacar un resultado muy favorable y desde hoy ganamos no metemos de p*** vamos y presionamos en campo sin embargo y después de toda la épica el partido de ira pareció más de pretemporada que uno donde se pelea por alzar el trofeo Guadalajara le apostó a su carta fuerte una defensa prácticamente impenetrable marca férrea que engullía todo lo que viajaba por aire mientras los felinos se vieron obligados a tomar un papel más protagónico en su volcán el conjunto local inauguró las emociones con un centro al que Jiménez le metió tenaza y el bómboro quiso hablar el idioma del gol pero apenas y lo gimoteó a los 20 llegó el mayor susto fruto del pollo briseño que rebanó cual jamón y miró la redonda a techar a su portero aunque lo que parece ser la suerte del campeón estuvo de su lado pues no solo la acción se encontró con el travesaño sino con la pata chueca del francés irreconocible durante todo el torneo fiel a su temperamento el 10 le reclamó al cantante no pitar el penal tras un supuesto empujón que tuvo que ver con su falla pero el de negro hizo oídos sordos Alexis reventó al muro defensivo en la primera que tuvo Chivas empeñaron en sacar el cero a como diera lugar y del otro lado enviaron un servicio que se quedó sin galán un zurdazo desató las rechiflas y el conejito pudo cambiar el destino de la final cuando aprovechó el descuido de Gorriarán aunque se aceleró al definir y terminó llenándose de balón para reventarlo en la más clara que tuvo su escuadrón el uruguayo quería lavar su error al prender de volea y los decibeles aumentaron cuando Briceño atropelló a un rival en el área a la par que Bigón desperdició una manzana que le cayó frente al rectángulo el pollo dijo presente por alto pero secaron y otra vez el ex Atlas le pegó con sus ramas para hacer 3 puntos como la saga estuvo a la altura para rechazar por abajo y por arriba Carioca buscó sorprender con un balazo que estuvo a milímetros de romper el cascarón Diente hizo chambear al guacho con su coma en demoniata y Quiñones también tocó el timbre aunque 20 pisos erróneo lo que decretó un empate que parecía benéfico para el rebaño pues se jugaría el todo por el todo en su cancha y con su gente todos sabemos cuánto nos jugamos creo que los dos equipos eso lo notaron en cuanto a lo que hay en juego estoy convencido que el grupo entiende muy bien lo que hay que hacer ahora reconocerlo al grupo y decir pero mira todavía todavía no hemos hecho nada y ahora viene lo mejor somos unos afortunados de haber llegado hasta este punto seguimos siendo lo que somos humildes hermanos creyentes trabajadores y nos preocupamos unos por los otros no tenemos que perder nada pero podemos ganar mucho vamos a hacer ¿qué? campeones exactamente 2191 días después de levantar la copa con Almeida el 12 veces campeón recibiendo el acro en el mismo rival una UANL se entra de venganza y de arruinar la fiesta que estaba preparada desde la mañana pantallas en diversos puntos de la ciudad camiones atiborrados y hasta patrocinadores que ya tenían lista las felicitaciones se unieron a lo que parecía una celebración segura antañas estrellas del club aparecieron para desfilar en la alfombra verde como si de una premier se tratara Posvaldo Ramoncito Girarte Masa Pereira todos ellos campeones con la rojiblanca se hicieron presentes para atestiguar lo que terminaría en tragedia como el general que es bélico bajó primero del camión y abrió paso a sus dirigidos inmersos en el sueño de alcanzar la inmortalidad mientras el convoy de Tigre sufrió las hostilidades en el camino cuando a su camión le arrojaron piedras Pereira saludó a Guiñac quien seguro se quedó con las cuentas pendientes tras el penal que el comandante le provocó a Sosa en 2017 y con historias de guerra y superación en ambos bandos la transmisión intentó ponerle un más sabor al caldo aunque enfocada casi siempre en el próximo título de Guadalajara en la explanada del estadio la gente hizo fila para canjar los boletos algunos con costos excesivos de miles de pesos por culpa de la reventa y en el empastado el arquero más polémico de nuestra liga calentaba con una playera que recordaba a sus libres y locos 41 mil personas se dieron cita en el cemento para ver a su armada con Miguel Jiménez en la portería su línea de cuatro recién formada en la liguilla oso de contención y un parado meramente ofensivo a diferencia del pasado donde Guzmán y el nene moverían los hilos para nutrir a Cisneros por su parte Siboldi salió con el argentino en el arco Pizarro Reyes Jesús Garza y Aquino en el fondo Juan Pablo y Carioca como escudos Diego Lainez y Quiñones por los costados Córdoba de 10 y su delantero histórico para conseguir la sorpresa el gru se encomendó al cielo y un aficionado que miró todos los campeonatos en la historia del chiverío fue el encargado a sus 103 años de llevar la pelota al árbitro a su cena la de Jalisco en tonolino nacional a Capel pues la música no fue necesaria retumbando los corazones de los presentes y en los opleos del viento y agitaba la gigantesca bandera con un mensaje especial para sus gladiadores el medallista olímpico en Londres 2012 se unió a los rezos y en el conteo final llegó el momento de la verdad el que certificaría al monarca del clausura 2023 el guardameta quiso sacudir los nervios con un trazo largo que la saga cortó fácil González buscó con imprecisión hacia adelante y del otro lado fue el ex diablo quien sacó su hervicio aunque lo cortaron sin dificultad posteriormente levantó otro dardo con el mismo destino y el nene le pegó a cualquier lado mientras todos se sentaban dentro del terreno Lainez la bajó con la cara y medio atolotrado le pegó hacia los mitones su compañero hizo gala de la confianza que tanto le faltaba al otro cancerbero cuando se lo hizo con una atrapada poco usual y Alvarado se subió a la moto pero ni en ya tuviera llegado su autopase el oaxaqueño mostró la inseguridad que apresaba el guacho quien otorgó su primer rebote de la noche la defensa hizo oídos sordos al grito de Nayarita que quiso quedarse un balón y Mozo se disfrazó de Messi antes de comer hombro pasados los 10 minutos llegó el invitado especial una genialidad del piojo el mejor hombre de su club durante la fiesta grande quien se cargó gran parte del peso ofensivo como para callar a este narrador que durante todo el semestre no se cansó de criticarlo el de Irapuato anestesió y aprovechó las farencias de Aquino para introducirse en el área desde donde prendió cañón y la colocó en el rinconcito papá alimentando la locura de coincidencias el anotador fue a celebrar como José Juan Vázquez lo hizo en la final anterior y provocó la algarabía de un escenario inmejorable donde irónicamente la ventaja había llegado demasiado pronto la respuesta de juego a mil kilómetros del factor y el chiquete apagó el intento de rebelión provocado por Córdoba que se llevó un manotazo al ex Fenerbahce lo recetaron pasando media cancha y Manuel Neuer se manifestó en el cuerpo del patón que jugó de libro Lainez prendió de derecha pero se encontró con un desvío y Carioca levantó un bombón para Guignac que erró por centímetros para alivio del respetable aunque tal vez lo mejor que pudo haberles pasado era recibir el gol pues irse ganando al medio tiempo le hizo demasiado daño al plantel Vega se puso la de torero contra Guido pero no pudo hacer la faena tras una barrida y Cisneros se quedó cerca de salir en brazos de no ser por el portero defendió su poste atinadamente entonces llegó la segunda diana cuando los desaparecidos del Guadalajara en liguilla recordaron su responsabilidad con la playera pues en un centro del número 10 apareció el pocho para encender el arco y dar lo que parecía un paso indiscutible a ser la anhelada estrella la banca felina miraba lo sucedido con preocupación y con 70 por jugarse la visita se lanzó a buscar la hazaña a Sebastián lo atropellaron cuando ya estaba de rodillas y después cayó en el área por un contacto a la espera de que se marcaron penal pero Ramos Palazuelo se tragó el silbato el nalgón levantó un trazo que la jerarquía del portero reclamó y de frente el de Aguascalientes dio salir su intento para el empate en un duelo donde todos se peleaban la vida Orozco usó la maquinaria para cubrir el esférico pero en la siguiente apoyó a su rival para llevársela de ocre el dorsal 13 le robó su dulce al que abrió las cuentas contra América en el Azteca Carioca desmayó un cubetero y llegada la media hora le sacaron astillas a Bigón los de Siboldi replicaron con una infracción sobre Guzmán y cuando Guiñac se enfilaba un mano a mano llegó el tiba Sepúlveda para despojarlo limpiamente de su cartera luego el de Wasab envió tiro de esquina y como en todo buen partido llegó la bronca en el momento que Quiñones reventó de un balonazo a la banca de los que ganaban aunque solo le costó la amarilla una decisión que pudo cambiar la historia Alexis no logró competir con el alguirucho central y el brasileño siguió con ensayos que sacaban 5 de calificación por salir errados el papitán bajo la que surgió en Cruz Azul el capi estuvo atento por los aires y abajo fue nuevamente Mozo quien eliminó las dudas que pudieron comprometer a su club previo al descanso todavía hubo tiempo para que Miguel Jiménez se quedara un regalo y pese a que los quisieron madrugar en córner fue Briseño quien respondió a las exigencias en lo que era hasta el momento una exhibición brutal brillante y catedrática de fútbol organizado Garza sufrió un planchazo la saga se mantuvo intratable a cualquier cobre y el oso le rugió a Javier Aquino en la enésima falta del chiverío André Pierre hizo aire en la parte posterior y una barrida oportuna le quitó el tercero al local ante los nervios de Amaury que sufrió en su palco así terminaron los últimos 45 los últimos de alegría para la fanática chiva que estaba por vivir una de las caídas más trágicas inesperadas y dolorosas en la historia de su club confiadísimos en su cábala la directiva invitó a la agrupación alta consigna para cantar te deseo lo mejor canción que sus jugadores se dedicaron a entonar a todo pulmón durante las eliminatorias para traer la buena suerte igual que los campeones en 2017 no obstante el buen Fario los abandonó para el complemento al que ingresaron Nico López y Fernando Gorriarán en lugar del factor y Xavigón quien alzara dos títulos contusos le quiso dar como venía pero el Void fue a dar con la gente y el patón despejó un balonazo que Ronaldo Cisneros nunca pudo controlar a Mo Quiñones buscó por abajo donde estuvo el tiba y Fernando González se lastimó la muñeca tras disputar una pelota en el área el disparo del diente salió muy elevado por culpa de un taponazo y la imprecisión en un pase final evitó que creciera una acción prometedora para los de Vergara el héroe contra las águilas secó a Sebastián y los felinos cada vez más lanzados al frente negociaron un tiro de esquina que Gido no pudo conectar Vega no quiso compartir el pastel en un contragolpe y el lateral que pareció Sanetti en todo el torneo levantó a los suyos para exigir mayor ruido y que pesara la casa como pudo Miguel Jiménez se las arregló para rescatar una nota con etiqueta de festejo y una nueva réplica encontró nacido en febrero del 99 para alejar los embates el originario de CDMX quiso tocar al centro sin alguien en la zona y el 2 al 23 levantó un conector que pasó por todo el baúl sin ser empujado el de nombre brasileño negoció un córner y el galo la quiso bajar para la entrada de un compañero pero un nuevo despeje calmó las aguas en lo que se gastaba el reloj el dominio era completamente de los huéspedes que maltrataron al de Tonalá y al 60 fue Vélico Paunovic quien tomó la decisión que cambió el rumbo y que empañó la gran temporada además de quitarle la corona de la cabeza el serbio traicionó la estirpe de su equipo y demostró haber aprendido poco de lo sucedido a lo largo del torneo donde los entrenadores que hicieron planteamientos timoratos defensivos y ratoneros acabaron perdiendo el resultado que tanto querían guardar Paunovic sacó a Vega que sin hacer mucho tuvo su mejor encuentro de liguilla imagínate y también a Ronaldo Cisneros su único 9 medianamente rescatable para meter a Pavel Pérez y al Cone Brizuel Tigre supo entonces lo que se rumoraba en el aire pero nadie quería aceptar solo era cuestión de tiempo para reclamar en el marcador un partido que ya dominaba sin nada de qué preocuparse en zona baja se desbocaron hacia adelante y encontraron pronto el premio cuando el campeón del mundo sub-17 usó ilegalmente su extremidad que fue sancionada como pena máximo el mal llamado viejito tomó la responsabilidad como lo exige su peso en la historia del club y con firmeza cobró para desatar las primeras gotas de lo que sería una verdadera tormenta de lágrimas para el Guadalajara Córdova se quiso llevar la playera de Brizuela y luego cayó en la sonrisa de la caja pero fue ignorado entonces apareció su figura esa que tantas veces criticaron los americanistas para asegurar que su pecho frío no daba para más por lo que salió de Coapa cruzando la puerta trasera el número 17 que incluso estuvo cerca de llegar a Chivas en su momento tuvo una extraordinaria fiesta grande en la que se cargó a los suyos con celebraciones en cada fase y esta vez no fue la excepción pues se la vivió soltando avisos que su rival ignoró primero se quedó un tachón más largo de empujar el servicio de mariscal que le acomodaron y luego fue una tijera suya la que le permitió lucir un poco al de los botines firma que abrazó al balón rogando que los dejara en paz pero este no hizo caso y cuando llegaron los 70 también lo hizo el empate gracias a la visión de Aquino con un globo directo a la testa del que movía los hilos que remató con la complicidad del guacho y de mozo tras una terrible falta de comunicación que el lateral le reclamó a su compañero pues el deber le debió salir pero se amarró sin que las matemáticas lo confirmaran ese fue el momento en que el rebaño se alejó del campeonato para siempre uno que perdió en su casa después de aventajar al marcador la gran parte del trámite y que dejaron escapar por culpa del pánico escénico Alvarado cayó en el área pero no intentó engañar y se paró de volar a la par que un solitario en las gradas arriesgaba a restregar su alegría con una hinchada que aguantó vara los rojiblancos medios acordaron de atacar sin duda de sus piezas más importantes y en un contragolpe el uruguayo campeón de goleo casi les casca al tercero aunque el cadenero Beltrán se adentró en terrenos de alerta y probó al sudamericano ambos conjuntos se picaron las crestas y Pérez tuvo la magia en sus pies pero le pegó tan tibio como lo fue su accionar en todo el partido al que entró como supuesto revulsivo Rubén Fernando corretó a su oponente para enviarle al vértice y el mediocampista que habla portugués volvió a pegarle sin miedo al éxito pese a que no modificó la equidad las chivas de hierro se lanzaron al abordaje pero por poco y pagan las consecuencias cuando rescató una intervención defensiva un tiro centro del equipo amarillo no alcanzó a bajar a tiempo lo que aprovechó la grada para recuperar el aliento el dorsal 2 animó a probar con una de sus mejores armas lo que obligó al recueste el último de los moicanos que por alto también se quedó con otro telegrama una falta fue lo último que vimos en los 90 previo a que el pizarrón indicase 4 minutos más de sufrimiento esperanza incertidumbre y mucha tensión pero que arrojaron poco y nada por lo que fue necesario era la prórroga Samir ingresó por su compatriota que terminó lesionado y Guzmán se puso como energúmeno cuando le mostraban a la preventiva mientras al oso se le salió el algodón en el toma y daca contra el exjugador de Necaxa un cable viajó por toda la zona de mariachis sin que alguien se animara a pedir la rol y el técnico europeo le movió todavía más a su esquema con una triada de cambios que resultaron todavía peores Alan Torres Chapo Sánchez en bastón y el infame Daniel Ríos que llevó esa misma campaña y solo hizo un gol se apuntaron como las soluciones para sacar el barco a flote en el que los sacrificados fueron de lo poco bueno que quedaba ya que Moso y González se marcharon del terruño al igual que Pavel Pérez que había entrado 40 minutos atrás Nico Ibañez se hizo de paradas con el que eliminó al Atlas que lo quiso levantar del piso y nuevamente el de Tepic angustió a medio mundo cuando escupió una bola que Messie Guiñac no pudo canjear por el gancho Luis Quiñones reventó la cruceta y el adormilado conjunto jalisciense se dio obligado a aguantar 15 minutos más ante un enemigo convencido de su superioridad y de que podía ganarlo sin necesidad de ir a penales en donde también habrían tenido clara ventaja hay que decirlo Aquino quedó muy dolido y cuando todos pensaban que exageraba en su actuación se dieron cuenta de que no estaba mintiendo aunque pudo reincorporarse de la dormilona que le hiciera Sepúlveda mandó hacia afuera una diagonal del colombiano y de aquí nació la acción que seguramente torturará por varias campañas tanto a los involucrados como a las generaciones de chivarmanos que lo vivieron aquella noche Nando fue hasta la bandera Pollo y Córdoba se dieron de empujones el pocho se paró con Guido a primer palo y la pelota viajó por aire para vivir una serie de rebotes antes de ser salvada pero redirigida hacia el coco del argentino que se quedó sin marca y la rebotó en una cabeza para formar una parábola en cámara lenta que se fue a dormir en la red no importó la poca fuerza y colocación pues ni el pocho ni el guacho Jiménez reaccionaron para cortar su trayectoria y con los reflejos de un octogenario miraron la caída del arco y la condena del rebaño sagrado ¡Y está salvando en la raya! ¡Chivas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Tigre! ¡Lo vendió Pizarro! ¡La Universidad Autónoma de Nueva León! ¡Está consiguiendo el tercero! El plantel completo fue agritado en las caras del mundo que estaba en su contra y que los bañó con vasos al por mayor pero ni un yunque de caricatura les hubiera quitado la satisfacción de lo que estaban a solo 11 minutos de lograr el festejo comenzó en Monterrey mientras Guzmán empezó con su show para dejarse caer con medio cuerpo en zona de anotación el pollo se plantó con ventaja y aunque la bola cayó en el jugador de mayor empuje y amor propio también estuvo en los pies erróneos pues sacó los dotes defensivos y la tocó mal cuando buscaba asociarse aunque Ríos ni se movió de su lugar el genio y figura del torneo no podía irse como cualquiera y se llevó la roja a 5 del final por meter la mano a la intocable sobre la grama con esos últimos rayos de esperanza el local se aventó a buscar vida a una muerte digna que los hiciera olvidar la ventaja que dejaron perder y así estuvieron merodeando sin conseguir algo encomendados un milagro arbitral que no escuchó los rezos al 120 tuvieron pelota parada a la par que se jugaron los últimos 180 segundos del campeonato no obstante la acción terminó una expulsión para Sepúlveda que tras una chilena fallida de su compañero se fue obligado a cortar un avance y se llevó de inmediato la segunda cartulina al conejo lo mandaron a la madriguera con un empellón y para ahorrarse los reclamos el referee finiquitó las cortesías para hacer oficial la pesadilla del anfitrión casi 20 años después de perder ante Pumas el conjunto de 11 mexicanos volvió a conocer la amargura del subcampeonato ese que nadie recuerda y al tiempo que los abrazos explotaban en un lado las tristezas comenzaron a correr en el otro al saber lo que dejaron escapar de cualquier modo hubo lugar para la categoría deportiva esa que le faltó 6 años atrás a su rival y por lo que a partir de ese momento se cancelaron los reconocimientos al perdedor con el dolor refugiado en la garganta futbolistas cuerpo técnico directiva el dueño y algunos aficionados se quedaron ahí parados para reconocer y aplaudir el logro de los felinos tan cercanos a la estampa que debió ser suya las caras largas no tuvieron de otra más que tragarse el coraje y aceptar el destino de un torneo que se les negó esa noche sería inmensamente oscura y los días posteriores también con el remordimiento de lo que se pudo haber hecho y quedó guardado en la maleta aún así como equipo y como familia la institución cerró filas bajo la promesa de luchar hasta el fin con el objetivo de reclamar muy pronto lo que es suyo por derecho de nacimiento un lugar en la cima como leyendas del fútbol mexicano ¿crees que los cambios de Pau no afectaron a sus dirigidos o qué fue lo que pasó? ¿volverá pronto el Guadalajara a una final de liga? ¿para ti cuál fue su mejor jugador del semestre? déjamelo saber en tus comentarios si te gustó el video no olvides regalarme un like y compartirlo para que más personas conozcan la amarga historia de las chivas de hierro si en este punto no estás suscrito anímate a hacerlo para que sigas conociendo a todas las leyendas del fútbol mexicano ¡Gracias!